Estamos en línea con Hernán Quiesa, el jefe de prensa y comunicaciones justamente de Metrobás. ¿Qué tal Hernán? Buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien Hernán, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Es muy importante lo que comentaba recién. En realidad, la verdad que son unos días de mucho frío, que ya vienen siendo fríos desde la semana pasada, con bajas temperaturas, pero bueno, este fin de semana justamente es mucho más frío que los días anteriores. Así que bueno, la gente prende estufas, está muy atenta a desflexionar su casa. Y lo que nosotros siempre hacemos son recomendaciones para saber cómo actuar ante posibles intoxicaciones, cuáles son los síntomas, recomendar qué hacer en cada caso. Y bueno, justamente estamos en eso, lanzando campañas permanentes, informando un poco de qué se trata todo esto. Bien, Hernán, y es más que interesante porque tengo entendido que esta vez también la campaña va a estar enfocada en aquellas personas que a lo mejor tienen algún problema de visión o auditivo y lo hacen a través del lenguaje de señas, ¿verdad?, que hasta ahora por lo menos no se venía haciendo. Sí, mira, lo que hicimos el 21 de junio con la llegada del invierno y en coincidencia con el día de la concientización y prevención contra el monóxido de carbono, fue lanzar una campaña que contiene cuatro spots distintos en los que se muestra de una manera muy fuerte de las graves consecuencias que puede causar la inhalación de monóxido de carbono por una instalación que ya sea deficiente o por el mal funcionamiento que tengan los artefactos. Exacto. En estos spots incluimos el lenguaje de señas para que todos tengan acceso, que puedan llegar a entenderlo. Y bueno, en eso nosotros tenemos como siempre la premisa fundamental de la seguridad de nuestros clientes. Y sabemos que el monóxido es un gas que puede ser letal, pero que puede prevenirse. El monóxido no se siente, no se ve, no se huele, no se percibe por los sentidos. Claro, por eso lo hace tan peligroso, ¿no, Hernán? Exactamente, y es lo que nosotros o todos lo conocen como el asesino silencioso, el enemigo silencioso, justamente por esto, porque causa dolor de cabeza, no nos damos cuenta, causa dolor de cabeza, causa náuseas, vómitos, puede ser letargo, confusión. Pero bueno, también puede ser más grave, puede llegar a la persona a perder el conocimiento, a tener convulsiones y hasta ser mortal. Entonces, bueno, todo esto se puede prevenir y hay que ser consciente de hacerle tomar todos los recaudos necesarios como para prevenirlo justamente. Y Hernán, ¿cuáles serían entonces estos recaudos o a qué tenemos que estar atentos, sobre todo en los hogares, ¿no?, o en los ambientes de trabajo, como para rápidamente, a lo mejor, o avisar o darnos cuenta, ya que, bueno, vos lo acabas de mencionar, es inoloro, incoloro, no lo leemos, no lo vemos, no lo sentimos, ¿cómo podemos percibir de alguna manera que algo está pasando? Mira, nosotros lo que siempre recomendamos es hacer una revisión de toda la instalación interna de nuestra cañería de gas, hacer una revisión anual con un gasito matriculado, pero también hacerlo con la llegada del invierno en los artefactos. Vos bien lo decías al inicio de esta charla, te prendemos la estufa cuando llega el invierno, pero hace posiblemente casi un año que no la tengamos prendida. Tal cual. Lo que hace un año funcionaba bien, quizás ahora no esté funcionando bien por distintos motivos. Puede ser por suciedad, puede ser por una mala combustión. Por eso nosotros recomendamos esa revisión que se hace con un gasito matriculado, porque corrige los posibles problemas que pueda estar causando. Después hay revisiones que son las más sencillas que podemos hacer. Por ejemplo, con una mirada, uno se puede dar cuenta si la llama de la estufa o de las amallas está haciendo una buena combustión. ¿Por qué? Porque si es de color azul, significa que está todo bien, y si tiene ese color anaranjado, amarillento, es que está funcionando mal. Ok. Si esto pasa, es necesario que nosotros llamemos a alguien que sepa. Después hay otros temas, por ejemplo, las salidas o los conductos de salida de un califón. El califón hay que tener en cuenta que es el artefacto que mayor daño provoca por manfiel de carbono. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. La salida del califón tiene que estar liberada, tiene que estar limpia y tiene que estar en una posición correcta. Puede haber sido tapada por, no sé, si hacemos arreglos en nuestras casas, por el material que cae, por un pájaro que hace un nido, porque se descalzó por ahí el caño que sale del interior. Hay que pensar que todo eso lo que provoca es que el monóxido que se genera por la combustión quede dentro del ambiente. Perfecto. Entonces siempre hay que estar atento a eso. Y después, otra cosa muy sencilla son las rechillas de ventilación que tenemos siempre en las cocinas generalmente o al lado de los artefactos que tienen que estar liberadas para que puedan dar oxígeno por ahí. Perfecto. Y si no, mantener un poquitito, aunque sea 5 centímetros abiertas las ventanas, ¿verdad? ¿Alguna que otra ventana para que se pueda justamente intercambiar el aire? Totalmente, porque esa es otra de las cuestiones que nosotros recomendamos ante cualquier situación que pueda sentirse como una situación de, no sé, de uno que se puede sentir como ahogado o esa sensación de letargo, lo primero que recomendamos es ventilar la casa, abrir una ventana. Eso que vos decís, de tener un poquitito abierta la ventana, lo que genera siempre es que haya movimiento del aire. Y eso es fundamental en casos como los que estamos hablando. Totalmente, para prevenir, porque hay muchos casos, inclusive, creo que no lo mencionamos esta vez, pero así como provoca confusión o mareo o dolor de cabeza en los seres humanos, también en las mascotas, ¿no es cierto? ¿Las mascotas no pueden llegar a ayudar en este caso, Hernán, o prevernos de algo ellas antes que el ser humano? ¿Que algo está pasando? Es que ellas lo sufren de la misma manera que nosotros, entonces estarían en la misma situación. Lo que nosotros necesitamos es que el ambiente esté libre de ese gas letal que se produce por esa mala combustión. Perfecto. Y algo que no mencionábamos, que también nos parece siempre súper importante, es que los artefactos se utilizan para lo que están, digamos. Hay mucha gente que utiliza la estufa para secar la ropa, por ejemplo. Exacto. Entonces pone ropa cercana a la estufa con la intención de que esté seca para mañana porque la tiene que usar y eso a lo mejor genera que no ingrese de la manera adecuada del oxígeno para que la combustión sea normal. Perfecto. Entonces ya estamos provocando algo, haciendo algo que no tiene sentido. Incorrecto. Claro, claro. Exactamente. O calefaccionar el ambiente con las hornallas, con el horno, que eso muchas veces pasa y, bueno, también los ambientes son muy pequeños, que el ambiente viciado no entra el oxígeno y eso también nos puede causar daño. Y nos puede perjudicar. Hernán, perfecto. Ha quedado muy claro. Es una campaña muy importante, muy interesante. Así que es bueno siempre concientizar a los oyentes y a todos aquellos que están escuchándolo. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, Romina, muchísimas gracias a vos y estamos en contacto para lo que necesiten. Claro que sí. Un saludo grande. Hasta luego. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Hernán Quiesa, jefe de prensa y comunicaciones de Metrogas, esta campaña de prevención para poder evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono. Gracias.